Un nuevo episodio de violencia sacudió la ciudad de Valledupar al mediodía de este viernes. Un hombre fue asesinado a balazos en el parque del barrio Bello Horizonte. La víctima, identificada como Naider Jiménez Caballero, conocido como El Pelú, recibió varios disparos que le causaron heridas mortales, a pesar que fue rápidamente trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde lamentablemente falleció. La policía inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y capturar a los responsables. La comunidad del barrio Bello Horizonte se encuentra conmocionada por este acto de violencia. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.